Alan Zavala Norsagaray, investigador del CIDIR y jefe del Departamento de Vida Silvestre, ha trabajado muy de la mano con personas de las comunidades y campos pesqueros en la zona que rodea la bahía de Navachiste. En esa colaboración necesaria para la preservación de especies como las tortugas marinas, este esfuerzo se ha realizado por 16 años. Este tiempo ha sido suficiente para percatarse de que en gran medida el mercado negro para el consumo de esta especie se alimenta de la necesidad y la marginación que padecen los habitantes. Si bien lo que ellos hacen como investigadores es estudiar el entorno y generar conocimiento respecto a las especies que hay en esa región, así como la preservación de los mismos, esta información puede ser utilizada para el desarrollo. Y en ese sentido reconoció que el sitio cumple con las características para detonar el ecoturismo, como ocurre en otras regiones del país. Sin embargo, hizo hincapié en que esto tendrá que hacerse de forma muy respetuosa y apegado a lo que realmente representa esta actividad, que no es propiamente un turismo de sol y playa. A ver tortugas durante proyectos, monitoreos, o hay zonas donde se pueden ver tortugas en ciertas temporadas del año, así como se hace la observación de ballenas en algunos lugares. Pues ese tipo de actividades también se pudieran hacer acá, hacer observación de aves, recorridos por los paisajes naturales. Pero insisto, tienen que ser actividades responsables con el ambiente. Zabala Norsagaray lamentó que hasta el momento el uso que se ha hecho de algunas islas, sobre todo en Semana Santa, no ha sido para nada apegado a lo que debería de ser. Pues lo único que ocurre es que la gente va a acampar sin la responsabilidad de respetar el entorno. Dejan toneladas de basura que posteriormente ellos buscan cómo retirar. Después de la Semana Santa en esas islas, entonces en lugar de que se haga un uso responsable, hemos visto que sí hay problemas por el uso inadecuado. Hay un potencial muy grande para el ecoturismo, pero estamos muy lejos de que estemos haciendo las cosas de manera adecuada. Para Meganoticias Guasave, Ana Karen Rubio.